¿Qué tal? Muy buenas tardes. La alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez y Juan Francisco Delgado, en representación de la Fundación Europea para la Innovación y Desarrollo de la Tecnología INTECH, han suscrito un acuerdo de colaboración para trabajar en los próximos tres años en el desarrollo de la innovación agroalimentaria y la transformación digital en Jerez y su entorno. Jerez contará con la colaboración de INTECH para el desarrollo de la innovación agroalimentaria y todo lo relacionado con la transformación digital. Será en virtud de un acuerdo de colaboración firmado hace unos días en el marco de la Startup Europe Smart Agri-Food Summit que se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Con este acuerdo se quiere promover la innovación y la aplicación de la tecnología a todos los sectores de actividad propios del ingenio humano, en especial en aquellos vinculados con la cadena de valor agroalimentaria y el turismo de Jerez. La alcaldesa aprovechó esta cita agroalimentaria para impulsar un sector que es estratégico para la ciudad. Este evento ha coincidido en el calendario con la celebración del quinto aniversario de la adopción de los objetivos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que generó la Agenda 2030 a nivel mundial. En el acto estuvieron presentes con la alcaldesa Raúl Ruiz Verdejo, presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Jesús Alba, delegado de Medio Rural. Las obras de reordenación del entorno de San Juan de los Caballeros están al 80% en un mes. Finalizará esta actuación que permite la apertura de la calle a las siete revueltas. El ayuntamiento ya trabaja en la segunda fase que incluye zonas verdes. La primera fase de las obras de reordenación y urbanización del entorno de la Iglesia de San Juan de los Caballeros se encuentra al 80% de ejecución. Las obras tienen un presupuesto de 207.600 euros y la previsión es que finalicen en un mes. Este proyecto contempla importantes mejoras en la accesibilidad, alumbrado y saneamiento de todo el entorno de la Iglesia, con la incorporación de nuevos recorridos peatonales en plataforma única y la apertura de la calle de las siete revueltas. Tenemos que poner en valor todo lo que representa este conjunto en el Centro Histórico de Jerez, por toda la aportación que puede hacer también la Iglesia, por la apertura de un callejón que llevaba ya 32 años totalmente cerrado y poner en valor eso, precisamente, una inversión importante para nuestro centro histórico que formará también parte de las rutas turísticas que estamos ideando por el Centro de Jerez. Por su parte, el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha señalado que la actuación se enmarca en el objetivo del Gobierno de dotar al Centro Histórico de espacios visitables y accesibles y poner en valor el patrimonio histórico. Ya estamos redactando la segunda fase de intervención en el entorno de San Juan de los Caballeros, incluido también la posibilidad de tener una zona verde que estamos diseñando para todos los proyectos del Centro Histórico, de seguir dotando de espacios verdes, de espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía. La intervención en el entorno de San Juan de los Caballeros ha contemplado la demolición de edificaciones obsoletas, en desuso y en mal estado, que rodeaban el abside del templo, la apertura de las siete revueltas, así como la reurbanización de los viales resultantes. La superficie de actuación asciende a 1.037 metros cuadrados. Las obras de mejora y adecuación urbana de San Juan de Dios ya han finalizado. La inversión de 234.000 euros ha permitido acceder a plazas, acerados y solares, instalar un equipamiento deportivo y de ocio. El Teniente de Alcaldesa de Infraestructuras, José Antonio Díaz, junto con la concejal de Ganemos, Kika González, y la Presidenta de la Asociación de Vecinos de San Juan de Dios, Juana Gutiérrez, visitaron días atrás las obras de adecuación y mejora de las infraestructuras urbanas ejecutadas en esta barriada, que ya han finalizado y que han posibilitado la renovación de plazas, acerados y solares en desuso, así como la dotación de equipamientos deportivos y de ocio. El proyecto, que ha contado con un presupuesto de 234.000 euros y fue acordado en la anterior legislatura en el marco de la colaboración del Gobierno local con el Grupo Ganemos, ha supuesto una intervención integral en la barriada que sufría importantes carencias en materia de infraestructuras viarias y zonas de esparcimiento. Son unas obras que ha contado con un presupuesto de más de 200.000 euros, que ha supuesto la mejora de acerado de las distintas plazas, mejora en la accesibilidad y sobre todo esta pista deportiva y este parque infantil y biosaludable, que es un servicio, un equipamiento que ofrecemos a los vecinos de San Juan de Dios, que también se merecen este tipo de equipamiento y que nunca lo han tenido. Díaz ha avanzado que esta intervención irá acompañada también de otras intervenciones en la barriada para completar la mejora de todos los acerados o renovar las luminarias. Este proyecto se acompaña a su vez de una partida para intervención social con las familias que habitan este barrio. Hace muchísimos años que no se intervenía en este barrio y estaba bastante abandonado y entonces acordamos una intervención en infraestructura y equipamiento y a la vez también una partida para una intervención social con las familias que habitan este barrio. Tanto González como Díaz han agradecido a los vecinos su colaboración con el ayuntamiento e implicación para mejorar la calidad de vida en esta histórica barriada. Y el horario actualizado de los autobuses urbanos entrará en vigor este lunes 28 de septiembre y el jueves 1 de octubre se producirán nuevas actualizaciones en el servicio. Este lunes han entrado en vigor los nuevos horarios de las líneas 8, 9, 10 y 18. Estas líneas de los autobuses urbanos ofrecen accesibilidad a más del 50% de los usuarios del transporte colectivo en Jerez y al incorporar numerosas unidades más al servicio modificarán sus horarios de paso por parada en turno de mañana y tarde los cuales podrán ser consultados en postes y marquesinas desde el fin de semana previo o bien en la web jerez.es barra autobuses urbanos o también en las redes sociales de autobuses urbanos desde el sábado 26. Además las líneas 3, 4, 6 y 13 modifican sus horarios de paso por parada desde el próximo jueves 1 de octubre al incorporar más vehículos al servicio. Igualmente los horarios serán fijados en postes y marquesinas durante la tarde del miércoles 30 de septiembre y subidos a internet a jerez.es barra autobuses urbanos a Facebook y Twitter con anterioridad. Por su parte las líneas 1, 2, 5, 7, 11, 12, 14, 15 y 16 mantendrán hasta nuevo aviso sus horarios actuales. Seguimos adelante con otras noticias que afectan a Jerez y su comarca. Hablamos ahora en concreto de la Junta Andalucía que aprobará este martes nuevas medidas para intentar frenar la expansión de la pandemia de la COVID-19. Estas medidas afectarán al ámbito de la comunidad autónoma y de algunos municipios que están teniendo una mayor incidencia de la enfermedad. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, anunció este fin de semana que el Consejo de Gobierno adoptará nuevas medidas este martes para intentar frenar la expansión del COVID-19 en la comunidad autónoma. Este lunes la Consejería se reúne con los órganos competentes como el Comité Técnico-Científico para abordar estas nuevas medidas. Moreno ha incidido en que las medidas que se tomen serán siempre rigurosas además de estar basadas en criterios técnicos y científicos. El presidente ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía especialmente para que no se baje la guardia en las reuniones familiares y en el ámbito doméstico. En la comunidad preocupa especialmente el aumento de casos en provincias como Málaga, Sevilla o Cádiz a pesar de que en esta última han bajado los casos durante la pasada semana. La Junta ya ha puesto en marcha un plan de contingencia en los hospitales para albergar, si se diera el caso, hasta 3.000 hospitalizaciones y está trabajando en otro plan para poder acoger a 4.500 ingresados. Pues a día de hoy Jerez registra 1.132 casos de coronavirus mientras que el Distrito Sanitario Jerez Costa Noroeste contabiliza 1.483 positivos. La Junta Andalucía a través de la Consejería de Salud informa de que en la provincia de Cádiz los casos han subido hasta los 6.903 con 3 fallecidos en los últimos siete días. Y más cosas, el Consejo Escolar Municipal ha analizado las actuaciones previstas durante este comienzo del curso y ha evaluado las de mejora ejecutadas por el Ayuntamiento en los centros escolares públicos a lo largo del verano. El Consejo Escolar Municipal ha sido informado de que un total de 20 CEIP han tramitado peticiones para recibir apoyo policial en los accesos a estos centros educativos. Otros centros educativos se han dirigido al Ayuntamiento para solicitar espacio con el objeto de dar cumplimiento a las medidas de protección y seguridad ante la COVID-19. Estos centros que han demandado espacio son el IES Santa Sofía, el Dola Flores, el Álvar Núñez, el Instituto Padre Luis Coloma, el CEIP Miguel de Cervantes y el CEIP Montealegre. A lo largo de los meses estivales la Delegación de Educación ha contabilizado 707 incidencias todas ya terminadas a las que se suman otras 70 nuevas en estado de ejecución. Entre las incidencias culminadas se hallan las 62 operaciones de mantenimiento general, 47 actuaciones de trabajos de pintura, otras 43 labores de fontanería o 39 arreglos de electricidad, entre otras intervenciones. La Junta de Andalucía confirmaba este pasado viernes que la Escuela Infantil Primavera situada en la barriada de San Valentín es el primer centro educativo que cierra por completo en la ciudad. El positivo de uno de los niños ha llevado a la toma de esta decisión y a que alumnos y profesores se realicen las pruebas PCR. La Escuela Infantil Primavera es la primera en cerrar sus puertas por completo tras conocerse el positivo por COVID de uno de sus alumnos. Este hecho ha obligado a la totalidad de la comunidad educativa a realizarse las pruebas PCR. Junto a esta noticia, la semana pasada se conocieron también dos nuevos casos, uno de ellos en el colegio Madre de Dios con el positivo de un alumno de tercero de ESO, lo que ha supuesto el confinamiento de toda la clase de manera preventiva. El otro centro que tuvo que confinar un aula es la Salle Buen Pastor. El colegio fue informado por las autoridades sanitarias el pasado jueves por la tarde, noche, de un positivo en un familiar cercano a un alumno de segundo de ciclo infantil. Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, la provincia cuenta ya a nivel educativo con el cierre parcial de 47 aulas de un total de 11.123, es decir, un 0,42%. Seguimos adelante con más noticias. La UCA ha celebrado la solemne apertura del curso académico 2020-2021 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras con un aforo restringido y transmitido por streaming debido a las medidas preventivas sanitarias por la COVID-19. El solemne acto de apertura del curso académico 2020-2021 se ha celebrado con todas las medidas preventivas sanitarias decretadas por el COVID-19 y presidido por el rector de la Universidad, Francisco Piniella. La profesora del Departamento de Filología Francesa e Inglesa y coordinadora del Máster en Género, Identidad y Ciudadanía, doctora Asunción Aragón-Varo, ha impartido la lección inaugural Los feminismos importan riesgos y oportunidades en tiempos de incertidumbre. El rector ha explicado que el nuevo curso va a comenzar con un modelo de docencia multimodal, priorizando en lo posible la presencialidad, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad. Piniella ha tenido palabras de agradecimiento para toda la comunidad educativa por el esfuerzo que han realizado para adaptarse a las nuevas circunstancias. También se ha señalado que la UCA ha mejorado su posicionamiento en los rankings internacionales, se ha aumentado la internacionalización, el número de publicaciones científicas y se ha reinventado con actos culturales virtuales. El rector ha pedido igualmente a la Junta de Andalucía un sistema de financiación más justo para las universidades que garantice la igualdad de oportunidades y fomente la excelencia. Y Jerez se ha sumado al reto a la Vuelta a España por la diabetes, una carrera virtual organizada por la Fundación Diabetes Cero con la que pretende conseguir fondos para seguir apoyando la investigación para la cura de la diabetes tipo 1, fomentando a la vez hábitos saludables para mantener un sistema inmunológico fuerte. La delegada de Acción Social, Carmen Collado, ha recibido a la presidenta de esta Asociación de Diabéticos de Jerez y delegada a la vez de la Fundación Diabetes Cero, María del Carmen Colón, que le ha hecho entrega del manifiesto por la diabetes que promueve la investigación y la educación terapéutica como pilares esenciales en la curación y la mejora de la calidad de vida de las personas que la padecen y de sus familias. El PSOE llevará al próximo Pleno Municipal que se celebrará el miércoles 30 de octubre una proposición para instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que proporcionen tiempo y forma los datos desgregados relativos a los contagios del COVID en el Jerez Urbano, las helas y barriadas rurales del término municipal. La proposición exige también a la Junta la reapertura inmediata de todos los centros de atención primaria que se incremente el número de personal sanitario y rastreadores y equipos auto-COVID en la zona rural. Por último, solicitan al consejero de Salud Jesús Aguirre que responda personalmente a la alcaldesa Mamen Sánchez. De adelante, Jerez propondrá en la próxima convocatoria de Comisión de Fiscalización de Servicios Públicos el análisis pormenorizado, expreso y detallado del cumplimiento del pliego de condiciones del servicio de limpieza y basuras de Jerez. Según esta formación, dicho servicio fue adjudicado por valor de 186 millones de euros y pasado un año de su puesta en marcha, la plantilla de trabajadores ha denunciado incumplimientos del pliego de condiciones y que por otro lado el Ayuntamiento de Jerez ya ha empezado a considerar en sus cuentas el inicio de procesos judiciales entre la UTE y la Hacienda Local. Y otro partido Ciudadanos, Jerez no valora positivamente la semana de la movilidad promovida por el Gobierno Socialista porque se sigue habiendo en la ciudad personas con movilidad reducida cuyas demandas no son escuchadas. El viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Jerez, Jesús García, ha mantenido un encuentro con los responsables de Adifi para quien exige rampas de acceso manuales en los autobuses o bien que se estudie aumentar, por ejemplo, el número de taxis adaptados. Desde Ciudadanos piden al Gobierno Local que deje de marear la perdiz no atendiendo a colectivos que demandan y reclaman mejoras de accesibilidad y de movilidad. Desde Ciudadanos Jerez consideramos que eventos como la Semana de la Movilidad deben ofrecer soluciones de mayor calibre a los ciudadanos mientras que el Gobierno Socialista de Mámen Sánchez parece haber olvidado por qué está ahí ya que su misión es velar por el bienestar de los que más lo necesitan como en el caso de las personas con alguna discapacidad. Rocío Ramos Paul más conocida por Supernanny mantendrá un encuentro online este martes con familias de Jerez para abordar la prevención del consumo de alcohol entre sus hijos menores. Esta iniciativa que comienza en Jerez está promovida por la Federación Española de Espirituosos y forma parte de las actividades de la red Menores de Una Gota de la que el Ayuntamiento de Jerez forma parte. Para seguir este taller es necesario registrarse en la web www.menoresniunagota.es Y por primera vez en toda España vamos a empezar esta ronda de encuentros telemáticos con Rocío y animamos desde aquí a todos los padres ahora no tienen excusa de que no tienen tiempo para acudir ahora lo que hace falta es simplemente conectarse y con el Ayuntamiento les pasaremos los enlaces y las claves para que lo puedan hacer y esperamos que sea un éxito de participación. Que es un programa como él bien lo ha explicado más que necesario desde esa mirada preventiva y dirigida en este caso a las madres y padres que se encuentran ante un desafío un desafío de qué hacer si detecto que un menor un hijo una hija pues está consumiendo pues alcohol y cómo trabajar y encarar esta situación. La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre ha celebrado este lunes una jornada de puertas abiertas sumándose así a los actos programados por la celebración del Día Mundial del Turismo los visitantes han podido disfrutar de una visita temática por las instalaciones de la Real Escuela con una visita guiada por las cuadras visita libre a los museos y la asistencia a los entrenamientos así como disfrutar de un número del espectáculo como bailan los caballos andaluces la Real Escuela ha cumplido todas las medidas de prevención frente al COVID-19 El fin de semana futbolístico nos dejó la victoria del Jerez Club Deportivo ante el San Fernando en el quinto torneo Rafa Verdú y el pase a semifinales del Jerez Deportivo Fútbol Club en la Copa Federación Andaluza tras ganar 2-1 al Puente Genil El Jerez Deportivo Fútbol Club se impuso el sábado por 2-1 en la Juventud al Puente Genil en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación Andaluza a pesar de contar ambos equipos con claras ocasiones el primer gol no llegaría hasta el minuto 45 con un tanto de Bruno Herrero en una gran jugada local tras el 1-0 se llegó al descanso en la segunda mitad los visitantes pudieron igualar el choque aunque los azulinos fueron quienes ampliaron su ventaja con el 2-0 obra de Javi Valenzuela a 6 para el final Ezequiela cortó distancias marcador insuficiente ya que el mismo terminó con 2-1 y con un Jerez Deportivo Fútbol Club clasificado para las semifinales que le medirá este viernes a Lutrera en Marbella a partido único en su segundo partido de pretemporada el Jerez Club Deportivo venció los penaltis al San Fernando y obtuvo por primera vez en su historia el torneo Rafa Verdú el cual alcanzaba este año su quinta edición aunque el mismo acabó con empate a dos los de Joaquín Poveda fueron capaces de plantarle cara a todo un segunda B fruto de ello al descanso se llegó con un 2-0 ilusionante gracias a los tantos de Chuma en el 29 y de Lolo Garrido en el 33 en la segunda parte los visitantes igualaron el encuentro con los goles de Jorge García en el 75 y de Omar Perdomo de penalti en el 82 ya en la tanda de penaltis los azulinos se impusieron 6 a 5 y se alzaron con el trofeo el ayuntamiento ha culminado la instalación de las nuevas gradas del campo de fútbol San José Obrero con capacidad para 312 asientos los referidos graderíos se encuentran tanto en la zona central como en uno de los fondos el delegado de deportes Jesús Alba ha supervisado esta actuación que ha tenido un coste de 60.000 euros y que se ha realizado a través del plan Invierte 2019 de diputación el delegado destacó en la visita que se ha mejorado su accesibilidad mediante esta actuación que era muy demandada y necesaria y la de la carretera anexa al campo donde antes era muy difícil aparcar es una mejora que vendrá pues a mejorar la calidad de los padres y de las familias que vienen a ver a los niños a jugar al fútbol y también de los vecinos de la zona que cuando venían pues tenían que estar apoyándose en las barreras y tendrán un sitio donde puede sentarse y donde puede ver el fútbol en perfectas condiciones pues antes de terminar esta informativa vamos a echarle un vistazo al mapa del tiempo para conocer qué nos espera para las próximas horas este lunes tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde e intervalos de nubes bajas matinales en el litoral atlántico y a últimas horas en el área del estrecho temperaturas mínimas con pocos cambios máximas en descenso en el campo de Gibraltar y en ascenso en el resto vientos variables flojos tendiendo a componente este poniente en el estrecho girando por la mañana a levante y aumentando con rachas fuertes en cuanto a las temperaturas Jerez oscilará entre los 12 grados de mínima y los 31 de máxima este martes los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas intervalos de nubes bajas en el área del estrecho temperaturas mínimas en ascenso máximas sin cambios vientos de levante levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes en las horas centrales del día tendiendo a disminuir durante la tarde las temperaturas oscilarán en Jerez entre los 13 grados de mínima y los 32 de máxima pues así ponemos el punto final a este tiempo para las noticias hasta mañana Música Música CC por Antarctica Films Argentina